Código de problema OBDI y descripción técnica, inyector de combustible de post-tratamiento de escape a circuito de control, abierto ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes-Benz Sprinter, GMC, Chevrolet, Ford, etc., aunque genéricos, los pasos de reparación exactos pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo con motor diésel ha almacenado un código P20CB, significa que el módulo de control del tren motriz PCM, no ha detectado voltaje en el circuito de control para el inyector de combustible de post-tratamiento de escape, designado a la designación A indica que se están usando inyectores reductores múltiples. El sistema de post-tratamiento de escape, también llamado sistema selectivo de reducción de catalizador, se utiliza para mejorar las capacidades del sistema de catalizador de escape. Puede consistir en uno o más de estos elementos, catalizador de oxidación diésel, filtro de partículas diésel, sistema de inyección de reductor, catalizador de deslizamiento de amoníaco y una trampa de óxido de nitrógeno, NOX, entre otras cosas. Los sistemas de post-tratamiento de escape y EAS son responsables de la inyección de compuesto reductor, fluido de escape diésel, DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel, trampa de NOXI, o el convertidor catalítico a través de un almacenamiento automático de fluido y sistema de inyección. La introducción de DEF en el sistema catalítico promueve la longevidad de los elementos de filtración y permite que se liberen menos emisiones nocivas de escape a la atmósfera. Los sistemas EAS y catalizadores son monitoreados y controlados por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. El controlador monitorea los sensores de temperatura de escape, NO2 y O2, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF. Reductor, la inyección de DEF debe realizarse en el instante apropiado y en una medida precisa para mantener una temperatura de escape que esté dentro de los parámetros aceptables y para optimizar la filtración de contaminantes. Si el PCM no detecta voltaje en el circuito de control del inyector de combustible EAS, se almacenará un código P20CB y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P20CB debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema EAS puede dañarse como resultado de las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código P20CB. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P20CB pueden incluir Disminución del rendimiento del motor humo negro excesivo del escape del vehículo Reducción de la eficiencia del combustible Otros códigos relacionados con EAS, SCR ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir Inyector de combustible EAS defectuoso Circuitos abiertos o en cortocircuito En el circuito de control de inyección de combustible EAS Definsuficiente en el depósito EAS Controlador EAS PCM defectuoso O error de programación ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P20CB? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P20CB Localizar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo Así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos Podrían proporcionar información de diagnóstico útil Me gusta comenzar mi diagnóstico con una inspección visual de los mazos de cables y conectores EAS Si el cableado o los conectores quemados o dañados deben repararse o reemplazarse antes de continuar Continuaría conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado Considere escribir esta información antes de borrar los códigos Pruebe el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código Si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si el código se restablece de inmediato, completar el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo para obtener diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector, así como procedimientos y especificaciones de prueba de componentes También puede usar la fuente de información de su vehículo para determinar la ubicación exacta del inyector de combustible EASA Use el DVOM para probar caída de voltaje La fuente de alimentación del sistema de control EAS Pruebe los fusibles con el circuito cargado para evitar diagnósticos erróneos Si se descubre la potencia adecuada, voltaje de la batería, y los circuitos de tierra Use el escáner para activar el inyector de combustible EASA Solenoide, y pruebe el voltaje del circuito de control de salida Si el voltaje es insuficiente, sospeche que el controlador está dañado o ha experimentado un error de programación Si el circuito de salida de voltaje está dentro de los parámetros Use el DVOM para probar el inyector de combustible EASA En cuestión, si el inyector no cumple con las especificaciones del fabricante, sospeche que ha fallado El inyector de combustible EASA es simplemente un inyector a base de solenoide que pulveriza fluido reductor en el escape No olvide los circuitos de tierra cuando realice pruebas de caída de voltaje